Cada cliente es único, cada cliente desea vivir una experiencia personalizada, cada cliente tiene potenciales diferentes, sólo tienes que descubrirlos. Dos personas del mismo segmento con características sociodemográficas iguales, en realidad podrían ser dos personas muy distintas entre ellos, aunque el comportamiento de compra sea el mismo. Pueden realizar acciones de manera diferente y en momentos distintos. Por esta razón, la marca tiene que desarrollar para cada uno comunicaciones personalizadas, para que sean más eficientes. ¿Cómo se hace con el Customer Value Index? El Customer Value Index es un valor dinámico que se mide gracias a un algoritmo patentado, implementado por la Customer Data Platform Wicked, se calcula considerando nuevas variables. Además de las informaciones transaccionales, Recency Frequency y Monetary Value, se agregan nuevos parámetros, como la capacidad y la frecuencia de interacción del usuario con la marca, sus informaciones social, la capacidad de reacciones a los estímulos propuestos, que definen el perfil del usuario también a nivel compartamental. El Customer Value Index es un valor dinámico que crece o disminuye en el tiempo, decodificando el comportamiento del usuario y sintetizando su potencial en términos de business. El CBI te puede ayudar a enriquecer de manera dinámica el CRM de la empresa, a enviar a tus clientes ofertas personalizadas, a guiarlos en recorridos de fidelización únicos en la base de sus perfiles, para construir de esta manera comunidades que responden a los estímulos enviados y por lo tanto monetizables. Customer Value Index. Drive the new loyalty era.